De alguna manera, acompañando la apertura de estas jornadas provinciales de agentes sanitarios, ¿cómo se vive este momento? Con mucha felicidad, primero, y gratitud, porque realmente el Bolsón, el grupo de trabajo, el equipo de atención primaria, los agentes sanitarios, asumieron este compromiso y llevaron adelante la organización, que es excelente, para recibir a todos los agentes sanitarios de toda la provincia, gente que ha hecho mucho sacrificio para llegar hasta acá y que se encontró con jornadas muy bien organizadas y con mucho calor humano en el recibimiento. Así que muy feliz por eso. Y luego, necesariamente, digamos, vinculado a este encuentro, también el orgullo de poder estar en este tipo de encuentros que rescatan el valor de la palabra, el encuentro presencial, el escucha, el aprender de los demás, el transmitir las experiencias, y entonces transformar lo que muchas veces es letra fría del discurso o de los textos, transformarlo en experiencias vívidas y en oportunidades de aprendizaje y de mejora. Así que muy contento por todo eso. Bueno, cuéntenos respecto de las reuniones que va a mantener, además de participar en esta jornada, sabemos que tiene previsto reunirse con el doctor Pedro Waters, que hay alguna recorrida por allí prevista también. Sí, siempre. Yo vengo en esta oportunidad, vengo de estar dos días en Bariloche, voy a estar la jornada aquí. Ya estuve conversando con el director del área programa. Seguramente ahora vamos a plantear una lista de temas, como siempre lo hacemos. Él estuvo en Viedma hace poquito también, en la reunión provincial de directores de hospitalarios. Y bueno, como he tenido desde que llegué, conversar con todos los agentes, me interesa mucho el contacto personal. Es una impronta que le quiere dar el gobernador de la provincia, al diálogo, al consenso, al estar como él lo hace, digamos. Y por eso nos motiva a nosotros a estar recorriendo la provincia permanentemente en todo lugar. Así que bueno, esa es parte de la agenda de trabajo. Gracias. 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 Gracias.